Tano, vamos a hablar de la historia de un hombre de 53 años que fue un referente del deporte mendocino en una disciplina bastante particular como lo es tiro con arco. Él estuvo en los primeros lugares del ranking mundial en esta disciplina, era parte del Comité Olímpico, participó de los Juegos Sudamericanos desde 2010 hasta el año 2018. ¿Por qué hasta el año 2018? Porque ese año fue detenido en el marco de una investigación por abuso sexual nada más y nada menos que contra su hijo de 11 años. Obviamente no vamos a ver la identidad de esta persona, de hecho pixelamos su rostro, sobre todo para resguardar la identidad de la víctima, que es su hijo, básicamente. Esto nace en una denuncia en 2018 que hace la expareja de este hombre y madre del menor, menor que tenía 11 años por entonces, donde dice básicamente que su hijo le había confesado que había sufrido abusos sexuales por parte de su padre. El menor declara en el marco de la investigación, lo hace mediante una cámara GESEL y ratifica esta versión y este hombre va a un primer juicio que se realiza a mediados del año 2020 donde se encontraba culpable, lo condenan a 15 años de prisión por el abuso sexual con exceso carnal y gravemente ultrajante, agravado por el vínculo porque la víctima es su hijo. Él estuvo detenido todo ese tiempo, se encontraba en prisión domiciliaria al momento del juicio, pero surge la particularidad con esta causa de que la defensa apela el fallo, va a la Corte Suprema de Justicia de la provincia y la Suprema Corte anula el juicio por una cuestión técnica legal, básicamente, por un error en la calificación legal, así que ordena realizar un nuevo juicio. En ese marco ya pasaban casi cuatro años desde que este hombre estaba detenido sin condena firme, por lo cual él recupera su libertad. Y en los últimos meses se realizó un segundo juicio, tal como ordenó la Suprema Corte, segundo juicio que finalizó en los últimos días y en el cual volvió a ser condenado a una pena un poquito menor de 13 años de cárcel, pero bueno, fue encontrado culpable, en fin. Este hombre va a continuar libre hasta que quede esta condena firme, seguramente la defensa va a apelar, esto va a volver a ir a la Corte de la provincia y probablemente luego a la Corte de la Nación, así que es un proceso bastante engorroso, bastante largo, pero lo cierto es que en este segundo juicio este hombre volvió a escuchar cómo un tribunal lo encontraba y lo declaraba culpable de haber abusado sexualmente a su hijo de 11 años.